En este video te enseñaré 20 mobs de Minecraft que usan en Dexafio 3. Muchos de los mobs que te enseñaré a continuación lo usan en este servidor de Dexafio y otros no. Los que no usan te los enseñaré por si quieres jugar un mundo survival totalmente privado tengas una experiencia similar a la del Dexafio, con un Minecraft con una dificultad mucho mayor a la de Hardcore normal. Así que recuerda dejar tu épico like, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas próximos videos acerca de mobs. Y ahora si empecemos con este video. Antes de continuar te recomiendo a que pases por la descripción donde vas a tener todos los enlaces de descargas directos de todos los mobs que te enseñaré a continuación. Ahora si continuemos con este épico video. Better F3 lo que nos agrega a nuestro mundo es una nueva animación de entrada para las estadísticas del juego cuando oprimimos la tecla F3. Al hacerlo vamos a poder ver que las características de nuestro mundo tienen una nueva apariencia y se ven mucho más coloridas. Además nos van a decir muchísimas más estadísticas como las entidades, las partículas, los monstruos y todas las cosas que se están renderizando y que estamos viendo en nuestra perspectiva. Un mod bastante estilizado y vanilla que pueden descargarse para sus mundos de Minecraft. Ok, no sé por qué se me laggeó ahí. Y voy a 60 FPS, creo que es el OBS. Items Borders va a ser un mod que no va a cambiar por completo el juego pero le va a agregar un toque bastante épico a los ítems dentro de Minecraft. Dándole un color a cada borde de cada ítem en específico, identificándolo que es un ítem épico, legendario o también raro. Para que así sepas cuando encuentres algún ítem en tu mundo de Minecraft que sí es un ítem legendario o épico. Este es uno de los mobs más sencillos que van a ver en este video pero también más bonitos que han implementado en el server de Dexafío. Loot Beans es un mod también bastante sencillo como el Items Borders que va a agregar un aura o mejor dicho como un estilo de iluminación para poder identificar dónde están los ítems más épicos que hayas encontrado. Si matas a alguien, puedes poder encontrar los ítems que más te van a servir. Si tú tiras algún ítem, te va a salir de esta manera con esta línea pues de el color del borde del ítem. Si el borde del ítem es de otro color, esta línea también lo será. Este mod de Skuretooltics te va a agregar descripciones épicas para los ítems dentro de tu inventario. Si nos metemos a nuestro inventario, podemos apreciar que cada ítem va a tener una animación diferente. Y si son ítems épicos, van a tener una animación muy bonita con una descripción muy bonita. Y además te va a decir cuánto es lo que te va a curar y qué efectos te dará. Si inspeccionas algún arma o ítem especial en este mod, vas a poder ver que te va a aparecer un estilo de imagen en 3D del ítem que estás inspeccionando. Tanto como las armaduras, las espadas, las hachas, los picos, etc. Un mod bastante peculiar pero también bastante atractivo. Ya que no mejora tantas cosas dentro del juego, pero lo que mejora lo hace de una manera inigualable. Setting Plus es un mod bastante normal que te va a agregar animaciones dentro de tu Minecraft. Estas animaciones las vas a poder utilizar oprimiendo la tecla X en tu teclado. Y vas a poder ver cómo tu personaje se sienta o obviamente opta con una animación diferente. Un mod bastante normal pero bastante peculiar por si deseas rolear dentro de Minecraft. Este mod no está en desafío pero de verdad siento que es un mod bastante peculiar y que no agrega muchísimas cosas al juego. Solamente unas cuantas animaciones. Animación Overhaul nos va a agregar diferentes animaciones a nuestro Minecraft. Ya sea tanto como la de correr, la de agacharse y entre muchas otras. Que vamos a poder experimentar si descargamos este increíble mod. Obviamente este mod no es el mod de animaciones que tienen dentro del desafío. Pero es una opción bastante agradable. Dejen su like si este video llega a más de 250 likes. Haré un talk de 5 mods de animaciones para Minecraft. Pero yo siento que este es un mod bastante chido para poder agregar a tu Minecraft si quieres animaciones diferentes a las de Minecraft Vanilla. Una de las cosas que más destacan dentro de Dexafío son sus criaturas personalizadas. Hechas por la empresa de Eufonia. Y en este caso como nosotros no contamos con estos mods privados de Eufonia. Hay que optar por mods públicos. Y en este caso te vengo a traer a Quimarae. Que es un mod que te agrega muchísimos monstruos. Y también a la vez muchísimas armaduras. Entre los mods están estos de por acá. Son mods acuáticos que vas a poder encontrar en las profundidades del mar. Son mods bastante realistas. Y de verdad que tienen una apariencia inigualable. Aquí tenemos a un jefe que de verdad tiene una pinta increíble. Aquí tenemos a uno de los mobs más grandes de este mod. Que de verdad está impresionante. Los mobs de este mod son increíbles porque se ven espectaculares dentro de Minecraft. Y algunas de las armaduras son estas que estás viendo en pantalla. Que de verdad son bastante buenas. Y si las llegas a encantar muchísimo mejor. Y además este mod también te agrega distintas cosas con las que vas a poder hacer muchísimas otras cosas dentro de Minecraft. Un mod 100% recomendado para las personas que quieran tener una aventura más allá de lo normal. Y obviamente este mod va a hacer que tu Minecraft se vuelva mucho más complicado. Y así obviamente aumentarle la dificultad. Que es de lo que trata de desafío. En los momentos de roleo dentro de desafío podemos apreciar como distintas nutrias y personajes de rol usan diferentes armas dentro del server. Estas armas son creadas por un mod personalizado que hizo eufonia. Y obviamente no lo tenemos disponible. Por eso te traigo este mod Timelift at Classic Zero. En donde vas a poder tener armas super realistas del mundo real. Vas a tener pistolas, rifles y también hasta bazookas. Con lo que puede aumentar el roleo en tu servidor privado de Minecraft. Ojo que este mod también lo puedes usar en modo supervivencia ya que todas las armas tienen crafteo. Y te lo digo que este mod es uno de los mejores. En mi canal le hice una review completa. Si quieres ir a verlo allá abajo en la descripción te voy a dejar ese videito. Este mod nos va a agregar una simple animación pero vamos a sentir un poco de frescura al momento de ingresar a nuestro inventario. Ya que nos va a agregar una animación de zoom o de agrandado a los ítems cuando los agarremos con el puntero. Si pueden apreciar el ítem se vuelve un poco más grande para poderlo pasar de un slot a otro. Un mod bastante normalito que no va a cambiar muchísimo el Minecraft. Pero si le agrega un toque un poco más de personalización. Este siguiente mod que te vengo a enseñar es decorativo. Ya que en muchas partes del desafío tenemos escenografías donde tienen cosas decorativas. Y este mod te va a servir para hacer este tipo de escenografías por si quieres hacer un servidor de rol. Como lo es de desafío. Que hay a veces que obviamente implementan mucho rol en el server. Este mod te va a implementar muchísimas cosas para que puedas decorar. Ya tanto sea como mesas, sillas, lámparas, banquitos, ventiladores, almacenamientos, cosas para baños, cocinas y muchísimas otras cosas más. Ya tanto como cubos de basura, vallas, hojas, frascos, neveras, microondas, sartenes. O sea, tiene un sinfín de cosas para que puedas hacer muchas escenografías bastante chidas. Ahora le toca el turno de Farmers the Lines. Como ya hemos visto en varias ocasiones, hemos tenido varios roles con comidas, con cosas de este estilo. Y pues creo que este es un mod que implementa muchas cosas muy interesantes. Tanto como una dinámica para cocinar estas deliciosas comidas que ven por aquí. Como otras cosas que no se les puedo enseñar. Porque es que no se colocan sino que se comen y ya. Que serían estas cosas de por acá. Que si la carne, las hamburguesas, estas cosas no se pueden colocar en una mesa. Sino solo que se comen, ok. Pero hay otras que si son como decorativas, ok. Y se ven bien bonitas, ok. Y aparte son útiles porque tú con un tazón puedes venir y puedes agarrar de estas comidas para comértelas. Con el mod Inmersive Portal vas a poder crear portales al estilo del Dexafio. Este mod consume demasiados recursos. Por lo que te recomiendo usar algún tipo de mod para poder optimizar tu Minecraft. Y así poder evitar que el Minecraft no se crashee. Igualmente allá abajo en la descripción te voy a dejar este video que están viendo en pantalla. Que es de un youtuber que te explica como poder utilizar este mod a la perfección. Ya que es bastante complicado de utilizar. Y no me alcanzaría todos los minutos de este video para poderle explicar como se usa. Así que ese video lo van a tener allá abajo en la descripción para que sepan como lo pueden utilizar dentro del Minecraft. Ahora con el mod de Inmersive Paintings vamos a poder colocar imágenes dentro de nuestro mundo de Minecraft. Como lo hacen en la serie de Dexafio 3. Colocando el marco de pintura y ingresando en él vamos a poder colocar las diferentes imágenes preestablecidas que nos da este mod. O si también colocamos alguna imagen en la carpeta de Screenshot o colocamos alguna imagen o la cargamos aquí. La vamos a poder colocar. Lo que tenemos que hacer para colocar o ingresar lo que viene siendo una imagen a nuestro mundo. Hay que venirnos a la imagen que le queremos agregar. Vamos a irnos acá, la pulsamos y aquí en los tres puntitos vamos a ir a copiar como ruta de acceso. Ya habiendo hecho eso vamos a meternos a nuestro Minecraft y aquí vamos a darle a Control V. Y ahí se va obviamente a cargar lo que viene siendo la imagen. En este caso nos dice que la imagen contiene una transparencia. O sea que tenemos que utilizar un graffiti. Pero eso ahorita se los enseño. Vamos a darle a Guardar y automáticamente así va a quedar lo que viene siendo nuestra imagen. Pero si ustedes quieren colocar una imagen que no tenga fondo van a tener que usar el graffiti como nos acaba de recomendar el mod. O sea que si colocamos un graffiti y lo buscamos otra vez, pintura nueva, colocamos la misma dirección, Cargar. Esta imagen va a salir con esta transparencia. O sea que va a quedar bastante bien. Tal cual como lo colocan en el desafío. En el mob de Emotecraft vas a poder hacer emotes dentro de tu mundo de Minecraft. Así como lo hacen en la serie de el desafío. Pero para esto cuando descargues el mob lo primero que tienes que hacer es asignarle una tecla. Para eso te vas a escape, vas a ir a opciones, controles, atajos de teclados. Y vas a bajar hasta donde llegues en el apartado del mob de Emotecraft. Aquí como podemos ver dice la opción Open Emote Well. Y yo le he asignado la tecla Ñ. Cuando yo coloque la tecla Ñ se va a abrir el menú de este mod. O sea si yo pulso Ñ se va a abrir este apartado para yo poder hacer los emotes de este increíble mod. Recuerden que la interfaz no es la que aparece en la serie de desafío. Porque ellos configuran los mobs a su gusto. Pero hace la misma función que pues lo que ellos tienen en su servidor. O sea es el mismo mod pero ellos lo configuran y les cambian cosas. Para que obviamente se vea mucho más fácil y que no tape toda la pantalla. Con el mob de Customizable Player Mobs vamos a podernos cambiar la apariencia a cualquier figura o mob que esté en el desafío. Para esto lo primero que tienes que hacer es ingresar al Discord que te voy a dejar allá abajo en la descripción. Donde vas a poder descargar los modelos de los que tú quieras. Tanto como el de Mapache, el de las Nutrias, el de E.O.N. El de Revil o también el de Churri. Después de eso descargas el mod y lo implementas en tu Minecraft. Si no sabes cómo descargar mobs en tu Minecraft. Allá abajo en la descripción te dejaré un video para que aprendas a cómo descargar mobs fácilmente. Ahora lo que tienes que hacer es ir a Escape, Opciones y también te vas a ir a Mi Aspecto. Y aquí te va a aparecer un nuevo botón que dice Abrir Editor. Y aquí vas a poder cambiar la apariencia de lo que viene siendo el jugador. Aquí vamos a darle a Archivo, a Cargar. Para buscar más fácil la carpeta y el archivo que tenemos que colocar. Le tienes que dar a este botón y lo vas a buscar. Y después aquí te puede salir a la perfección lo que viene siendo el archivo que buscas. Le das ahí y después le vas a dar a Aceptar. Y automáticamente se te va a colocar el personaje que tú acabas de descargar. Después de que haya colocado el aspecto que quieres, que en este caso coloque el de Churri. Vamos a darle otra vez a Archivo y vamos a darle a Probar en Juego. Vamos a darle a Aceptar. Y ahora sí lo que vamos a hacer es irnos para afuera. Y en este caso ya somos Churri. Literalmente ya somos Churri. Y ahora con el mod de PQ vamos a poder configurar la escala de nuestro tamaño. Por ejemplo, Churri no es de dos bloques. Y en este caso creo que tenemos la altura de dos bloques. Así que vamos a colocar el siguiente mod si tienes descargado el mod de PQ. Vamos a abrir la T, vamos a colocar escala, escala set. Y aquí vamos a colocar lo que viene siendo 0.5. Y así nos vamos a hacer pequeñitos para poder pues obviamente ser del tamaño de Churri. No sé si Churri tenga este tamaño que es de... Creo que un bloque. ¿Ok? Literalmente somos del tamaño de un bloquecito. Sino que él se ve más chiquito porque así es la skin. ¿Ok? Pero literalmente somos Churri. O sea, increíble. Lo que nos falta es el efecto de la voz. Y ya. Pero como podemos ver tenemos animación en las manos y en todo. Y obviamente si se van al Discord que les dejé allá abajo en la descripción. Van a poder descargar cualquier otro modelo. Ya sea el de On, el de Revil, el de las Nutrias. Y van a poder hacer lo mismo. Este mod de SmotKui es bastante agradable a la vista. Ya que los interfaces de las mesas, de los inventarios y etc. No te va a parecer de la nada. Sino que va a tener una pequeña animación de entrada cuando empiece. De esta manera si logran ver cuando abre. Se llega como a deslizar un poco hacia arriba para que pueda tener una mejor vista. Es un mod que agrega solamente una pequeña cosa. Pero estas pequeñas cosas pueden quedar muy bien a la vista. Esto lo hacen con el inventario, con los cofres, con las mesas. Y con todo lo que tenga una interfaz para poder intervenir. Un mod bastante sencillo. Pero de verdad bastante bonito. Que no altera por completo el juego. Sino que le da un toque más sutil. Algo que caracteriza bastante al desafío es que intentan de ser lo más vanilla posible. Eso significa que no tienen ningún mod que modifique por completo el juego. Y con esto quiero decir es que ni siquiera usan shaders en su servidor. A lo que ellos tienen que utilizar un mod para poder tener luz dinámica dentro de su server. Esto significa que cuando se haga de noche. Cuando tengas una antorcha en la mano. Esta se iluminará. Y esto lo vas a poder hacer con el mod llamado Dynamic Light. Este mod tiene mucha utilidad para aquellas personas que no les gusta utilizar ningún tipo de shader en su Minecraft. Y pues así pueden tener un poco de luz dinámica en su juego. ¿Ok? Esto lo puedes utilizar tanto como para la antorcha. O como para cualquier bloque que ilumine. Ya sea con la antorcha de Redstone que esta luz no será tan fuerte. Pero si iluminará un poquito. Si ven se ilumina un poco. No mucho porque es una antorcha roja. Así que no va a emitir tanta luz. Si tienes un bloque de linterna de mar igual. Si tienes un bloque de rana luz. Obviamente. Y también si tienes el farol. También se va a iluminar. Una función bastante chévere que tiene la antorcha. Es que pues obviamente si estás bajo del agua. La antorcha se va a apagar. Pero automáticamente si sales del agua. Esta antorcha se va a encender automáticamente. Como podemos ver tiene ese sonido de que. Se apagó el fuego. Pero cuando salimos. Esta antorcha se vuelve a encender. Y esto también pasaría si está lloviendo. Como podemos apreciar. Estoy abajo de un árbol. Y por eso la antorcha sigue encendida. Pero si salimos. La antorcha se apaga automáticamente. Por eso es muy recomendable. Que hagas mejor un farol. Para cuando estés en la lluvia. Pues el farol si no se te apague. Ok. O pues puedes andar con algún bloque luminoso. Para que este te pueda emitir luz. Este mod es bastante útil. Para aquellas personas que quieren tener luz dinámica. Y sin necesidad. De que pues. Su mundo de Minecraft usa shaders. El otro mod que pueden apreciar a la vista. Ok. Que tengo implementado. Y que también lo tienen implementado. En el desafío. Es el de. Xerox Minimap. Ok. No sé si se dice así. Pero bueno. En fin. Es un minimapa para que puedas. Ver lo que está pasando. Pero. Ellos no tienen el mapa que tenemos. Allá arriba. No. Ellos tienen es. Este mapa que ven acá. Este mapa te va a decir. Pues todo el rango que has renderizado. Ok. Lo que no has renderizado. No se te va a cargar. Pero a medida que vayas por el mundo de. El Minecraft. Y vayas renderizando todos los chunks. Obviamente aquí se te va a ir cargando todo. Para que tú puedas ver todas las construcciones. Y todo lo que hay en tu mundo. Obviamente si estás en capas inferiores. Se te va a aparecer. Pues las capas inferiores. O lo que hay más abajo. Así que no te preocupes. Pero en esta ocasión. Este es el mejor minimapa. Que pueden encontrar en Minecraft. Este no es un solo mob. Sino son dos mobs. El de Shiros Minimap. Y el de Shiros World Minimap. Ok. Tienen que instalar el de World Minimap. Para que obviamente puedan tener este mapa grande. Y si quieren quitar el minimapa. Que aparece en la parte superior derecha. Solamente tienes que darle a la tecla Y. Y aquí pueden colocar el de minimap. On and off. Y automáticamente. Lo van a tener tal cual. Como lo tienen en la serie del desafío. Con solamente colocar la tecla M. Vas a abrir el mapa grande. Y ahí vas a poder ver todo lo que puedes hacer. Y todo lo que puedes ver. Dentro del rango que has renderizado. También este mob te deja colocar. Pues wave pumps. Ok. O mejor dicho. Marcas. Si tú le das a la tecla B. Vas a poder ver. Que aquí te da. Pues una opción para colocar una marca. Aquí vamos a colocar casa. Le vamos a dar confirmar. Y automáticamente va a aparecer este puntico de acá. Que te marca la casa. Si tú te alejas. Muchísimos bloques. Ok. Vas a poder seguir viendo esta marca. Para así poder. Pues llegar a tu casa fácilmente. Y además. Te va. Pues a decir. Cuántos metros. Estás de distancia. Si te alejas un chingo. Obviamente. Eso va a ir aumentando poco a poco. Y esto. Pues son marcas. Para que se te haga más fácil. Llegar a tu casa. Y poder marcar los sitios importantes. Ya sean minas. Cuevas. Aldeas. Entre otras cosas. Con este siguiente mod. Vamos a poder cambiar. Las explosiones. De todas las entidades. Que pues. Hacen explosión. Valga la redundancia. Actualmente. La que se ha visto más. En el desafío. Es la de este señorito. De por acá. Ok. Que si lo hacemos explotar. Va a tener una animación. Diferente. Ok. Y de verdad. Es mucho más llamativa. Es tan animación. Que la propia animación. De el Minecraft. Y colocamos otro por acá. Para que vuelvan. A apreciar la animación. Vean como la animación. Es mucho más colorida. Y es mucho más llamativa. Y si. Este mod. Es el que están implementando. Ahorita. Para las explosiones. De los Creepers. En el desafío. No tan solo las entidades. Que explotan. Cambian. Sino que la TNT. También cambia. La animación. Vean esto. Se ve increíble. Tiene la misma animación. Pero obviamente. Hace mucho más daño. Y bueno. Es espectacular. La verdad. Es uno de los. Mods. Que más me ha gustado a mí. Ver en el desafío. Porque cambia bastante. La estética de la explosión. Pero sin perder. La esencia del mismo Minecraft. La verdad. Se ve muy. Pero muy bonito. Espero que te haya gustado este video. Si es así. Deja tu épico like. Suscríbete al canal. Y activa la campanita. Por aquí en pantalla. Te voy a dejar un video. Acerca. Del mod. Del desafío. Si lo quieres ir a ver. Solamente. Oprímele ahí. Y te redirige. Directamente. Al video. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.